Los sueños son solo sueños, no puede corporizarse, pues sus carnes están hechas de espumas que se deshacen. Me gusta la magia que transmite, aquellos hechizos insondables, encantos irresistibles que hacen vibrar el alma, compuesta por unos cuantos rimas y versos, poesía la suelen llamar. Y justamente vamos a hablar de poesía en este video, el libro titula La carne de los sueños de Matilde Casasola. Bien, vayamos con los datos del libro. Autora Matilde Casasola Mendoza, título La carne de los sueños, editorial Loguera, año de edición 2004, ciudad de publicación EICB, libro de páginas 194. Matilde Casasola Mendoza, nació en Sucre, Bolivia, en enero de 1943, poeta, compositora e intérprete en canto y guitarra, que ha logrado entrelazar la poesía y la música componiendo canciones enrealizadas en la tradición musical de su país. Esta obra fue escrita entre 1982 y 1983. La autora, Matilde Casasola, la clasifica entre sus obras pertenecientes a la autobiografía. Esta obra está dividida en tres secciones muy importantes, que es el viaje, la llegada y la huida. Y como se darán cuenta, pues trata de una travesía. Entonces, la poeta decide emprender un viaje para encontrarse con lo que está en sus sueños. Y a medida que vamos leyendo, vamos a darnos cuenta si estos sueños son como lo imaginado o son todo lo contrario. En cuanto al nombre de la obra, que es La carne de los sueños, también vas a descubrir el significado a medida que vayas leyendo el libro. Si bien algo muy importante nos dice el prólogo, el prólogo nos dice que nos hay que dejar llevar por la intuición poética para resolver todas las dudas que tengamos. Y es en verdad porque tú vas a tener otra perspectiva cuando leas el libro, tal vez quizás diferente a la autora. En cuanto a la valoración personal, pienso que la función de cada poeta es describir con cierta belleza todo lo que observamos y sentimos. Y es precisamente lo que encontramos desde las primeras líneas que leemos el poemario de Matilde Casasola. Tiene un modo tan particular de escribir. En cada verso podemos encontrar un sinfín de misterios que tenemos que lograr descifrarlos. Y además que tiene ese toque de romanticismo y pensamientos ocultos similares que tiene la autora. Me parece un libro bastante ameno. Y además que te hace como que vibrar el alma, como que quiero seguir leyendo más así. Y pues para... es como un desafío la verdad. Y puede resultar paradójico, pero... Por más que la historia esté secuenciada en lo que va a suceder después, pero también tiene un significado... Puede tener un significado distinto para ti como para la autora. Entonces, la verdad es que es un poema muy bonito. Y además me gusta como la autora utiliza ciertos galicismos en un poema, por ejemplo, el Montpetit Ponset. La autora totalmente utiliza... Describe con belleza todo lo que observa. Por ejemplo, tiene poemas relacionados a los relojes, a los gatos y todo lo demás. Que ustedes ya van a entender cómo son los hechos a medida que vayan leyendo el libro. Y pues me parece tan, 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 tan hermoso lo que hace la autora. Y creo que es una poeta, es una artista. Y además que la autora hace poemas con música. Imagínense, es un boom de arte lo que realiza... Si quieres adentrarte al mundo de la poesía, además te gusta recitlar párrafos y descubrir misterios. Y además eres coleccionista de palabras y quieres pasar tarde también aquí en las peculiaridades donde el alma te vibre. Pues te recomiendo la poesía de Matilde Casasola, La carne de los solos. Otra recomendación y aparte que les puedo dar a los lectores es que muchas veces cuando escuchamos la palabra poesía se nos viene a la mente que es abstracta y a veces aburrida. Sin embargo, ¿cómo vas a descubrir si tienes un amor oculto a la poesía si no la lees, si no la descubres? Bueno, la poesía no solo existe en los libros, la poesía existe entre nosotros. Cuando tú te levantas y le das un beso a tu madre o cuando amas lo que haces, la poesía vive en nosotros.